A tan solo 10 minutos de la ciudad de Guaral podemos ubicar el centro poblado de Palpa en el distrito de Aucayama, una zona que se caracteriza por la agricultura y también porque dentro de ella aún se conserva la hermosa e histórica casa hacienda que en antaño pertenecería a los ex hacendados, la familia Vizquerra. El estilo de la casa hacienda es republicano, en lo alto emerge un mirador de donde los dueños observaban sus tierras y a sus trabajadores realizando las faenas cotidianas. Dicha hacienda data del año 1925. En la actualidad esta importante infraestructura se encuentra completamente en ruinas debido al paso de los años, pero a pesar de ello aún se puede observar la forma del diseño con la que fue construida, el piso que aún se mantiene, las escaleras, el techo que se está cayendo a pedazos, las paredes rajadas y la campana que se ubicaba cerca a la capilla. Estas construcciones en su época eran majestuosas. No le han cuidado, que del momento que ellos abandonaron tenían que haberle cuidado. No le han cuidado porque acá quedó con sus cosas intactas. O sea, no llevaron, ellos se fueron, las cosas quedaron. Pero no ven, no le han sabido. Los mismos pobladores se han instalado dentro de esta construcción olvidando el peligro que puede generar vivir dentro de ella, ya que el daño de toda la construcción es notable. Palpa, por su gran legado, podría desarrollar el turismo, si es que se le da la importancia adecuada de lo que posee. Una de ellas podría ser el mejoramiento de esta casa hacienda para que sea un lugar atractivo para los turistas. La provincia de Guaral posee deslumbrantes encantos, pero necesita la atención de nuestras autoridades para que se pueda rescatar estas majestuosas construcciones y convertirlas en lugares turísticos y generar ingresos económicos.